Que ya se liberen ahora si, que ya la semifinal de categoría juvenil, lo estamos trabajando bien A ver que hoy ando besero que arrojaron y volvieron, se viene lleno con todo, pero va A todo eso va el Fede, va el que era un querido carrera, a todo lo que era un contito en el oro Lo que era un querido va con todo el Fede, van a buscar ayer el amor Y hoy no lo sé hoy, ahora que vamos a decir que caiga, cada uno con tres ingresos a la final A todo eso fue, 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 fue Que carrerita es, había que prender las cámaras